Mira, mira lo rápido que puede disparar esto eh. Aparte de que este ataque muchachos, eh... Mari nos recarga eh. Este ataque pues se pasa entre los compañeros. Hey, ¿qué tal? Saludos y muy buenas a todos chicos. Espero que se les hayan pasado bastante bien. Yo soy BigRay360. Eh... No he podido sacar más contenido. He querido estar sacando contenido nuevo de Paladins. Pero el PTS pues siempre me decía que... Estaba en una jodida versión anterior y por ende no me permití entrar. Antes de empezar con este video chicos pues... En la descripción o en uno de los comentarios les voy a dejar mi Twitch. Donde algunas veces hago pruebas de Paladins en directo. También cabe la posibilidad de que... Por unos cuantos días me pase a hacer directos en Twitch de League of Legends. Y pues si también estaré haciendo directos en YouTube. Ahora bien, continuamos con Imani. Antes de probar algo. Y esto muchachos... Es lo que ha convertido... Imani viene peligrosa para este pase. Para este nuevo parche. Imani viene super fuerte. ¿Por qué? Porque el hielo... Sigue haciendo 650 puntos de daño. Tendré que fijarme en la oficial. Que por cierto tuve mucha oportunidad de hacerlo hoy, pero no lo hice. Imani le han aumentado la cadencia de disparo de... Wow. ¿Qué está pasando con esa persona? Hay buen pin. Bien. Eh... Le han aumentado la cadencia... De ataque. Mira, mira lo rápido que puede disparar esto, eh. Aparte de que este ataque, muchachos... Este ataque, pues... Se pasa entre los... Los compañeros. Así que con toda seguridad, muchachos, ustedes pueden... Probar esto. Bueno. Se va a usar mucho Imani. Yo... A mí me gusta Imani. Eh... Empezó a agradarme el personaje bastante. Bueno, está aquí la gente. Así que yo puedo... Tratar de avanzar un poco. Bueno. Al menos pude usar esto para... Guay. No, no me puedo escapar de todos modos. Se va a usar muchísimo Imani. Como pueden ver ustedes. Esa cadencia del hielo. Incluso a mí me ha... Me ha gustado. Me ha encantado bastante. Imani es un campeón único. Es un campeón fuerte. Es un campeón que... Hace muchísimo daño. Aparte de que es un daño que puede... Estunearte. A ver. Vamos a repasar un poco. Tiberius te puede realentizar, pero... Imani... Literalmente te puede estunear por completo, eh. Y eso es... Eso es algo bueno de este personaje. ¿Por qué? Porque no había... Otro personaje que... Mira, mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. ¿Dónde está el BK? ¿Qué? Que no... Que me pegó a mí. Y eso es... Lo que me ha parecido... Super interesante. De hecho, me siento un poco contento. La verdad. Porque... Creo que esto van a tener que... De cierta manera... O cabe la posibilidad de que no lo nerfeen. Pero... Imani... Wow. Va a ser mi nuevo Mei. Después de este cambio. Después de esta mejora. Oye... No puedo aguantarlo. No puedo aguantarlo. Muy mal. Debía seguir atacando con el hielo. Tal vez... Capaz que me hubiera ganado ahí. Ay... No. Tiene el escudo. Podría atacar a la Vivian. Pero... No. No llega. No hay soldados. No hay soldados... No hay soldados... Aún..." No hay soldados... No había soldados... ¿Entend blurryasseo en luis? A igual que tuvimos esto. A igual que... Antes... Antes de... Enerson döden. ¿Kit dasando a la Vivian? Tenen el ine Rasuznake. Es un rayad de tom perfektarse. a mí me gustaba más utilizar wow cantidad de daño que me devora alcance que tiene este personaje mejor y no lo tengo nice a pero mí y no sé el hielo pues yo siento que los recarga más rápido pero igual yo creo que ya yo me enamoré más de esta no voy a quedar ahí hombre what ah por pasar por 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 su rango de visión me hizo daño ah pero ay no me lo creo en serio es que he visto que no le ha hecho nada de daño y mani voy a besar fuerte voy a besar demasiado fuerte porque creo que con esa habilidad no solo le está dando inmunidad al cc también está dando reducción de daño aparte de que si llenas las 5 barritas también va a silenciar enemigos no solo con la q silencio sino con dos habilidades bora puede silenciar los enemigos el punto de captura aparecerá en 15 segundos para arriba y abajo yo no voy a hacer persona ahora sí está fuerte de esto pues de imán me parece un poquito similar a imaginen que sería bueno que yo también la ser mío no si le llega el victor demonios todo tanto daño no mira eso mira eso mira eso si ahora ahora mira no 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 ahí ahí no me agradado el asunto porque no me agradado el asunto porque eso es reducción de y gracias yo estaba bien muerto es que no sé qué reducción de daño le da pero por favor camina rápido está arriesgado sí pero lo vamos a hacer se va la doble muy bien se va la triple ajá me la robaron pero me alegra de que me hayan robado y trario estaba muerto algo que a veces yo veo en el pts a ver cómo camina bora algo que me gusta del pts es que a veces funciona oye funciona perfectamente esa vivian con esa ulti demasiado alcance tiene bora ahora toca averiguar si bora es bueno es un híbrido entre daño en área y daño directo ya que con el efecto de fernando pero sería bueno que en la y acá no sé si es que yo no lo veo te digo que fuerte bora 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 wey mira cómo me destrozó me fui por el victor porque la verdad está haciendo muchísimo daño esa skin de round a mí me encantó la verdad estaba buenísima krampus wow a pesar de que hay bases buenísimas y buenísimas en este pase de batalla y más lo genial que se ve mora bora jajajaja y que mora bora me muero jajajajaja por dios mira lo que me estaba no sé ni idea ni idea parece que es bot este meme ni idea de lo que la carga la carga ahora sí muy mal jajajaja que yo ya ya te salto ¡oh no, traté! salté, salté para que manny dé un salto y uy, casi ejecutan al round No mató a nadie, no mató a nadie, no mató a nadie, uno por dios, por lo menos uno, creo que me llevé a uno, eh. No mató a nadie, no mató a nadie, uno por dios, por lo menos uno, creo que me llevé a una nueva situación. La misma situación es todo por la hora de la vida. 5, 1, 3, 2, 1. ¡Estoy a la hora de la batalla! ¿Qué rayos? ¿Qué? No se puede ver en el sentido. No se puede ver en el sentido. No se puede ver en el sentido. A ver qué viene por aquí. Yo creo que el Bunking está en la backline. Matando a la Bora. Puede ver que es el Rift Ball. Puede ver que es el Rift Ball. Puede ser el Rift Ball. No pensé que me la encontraría. Bueno, estaría atacando al Round. Pero como el Round se le iba a escapar. Pensé que normalmente iría por ella. Iría por él. Igual se concentró en mí. Bueno chicos, pues así es la nueva Imani. Que creo que viene bastante fuerte para este paseo de batallas. Eso va a estar durísimo. Creo que desde ahora en adelante lo único que voy a mandar yo jugando sea Imani desde que salga. No va a ser Bora. Bueno, Bora está bastante bueno y... Posiblemente, pero... Va a ser más Imani. 16. 16. Ay, bastante bien. Chimas 16. Ja, 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 ja. Pues bueno chicos, espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Sobre todo regalarme un mágico y sabroso like. Y pues bueno chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.